Bragando, cinco... Espérate, espérate. Cuatro, tres, dos... Mateo. Sí, Rosalía, soy yo. Me las escapé a la cárcel, pero aquí estoy dispuesto a esperarte hasta que llegara. Tienes que irte, Mateo. Ya no me comprometas más. De verdad no sabes cómo sufrí este día. Haz de cuenta que estuve en el infierno. Ten piedad de mí, Mateo. Por favor. Por lo que más quieras, por tu mamacita, vete. Tú eres lo que más quieres. Me escapé pensando en ti. Vengo por ti. ¡No! ¿Corte? Una última.